Lo que fue ya no regresa, este instante pasará Y el futuro más distante llegará, 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 llegará Todo se aleja y se convierte en un recuerdo Pasa las cosas que no quieres recordar Todo brilla por un momento en los negros ojos del viento Luego pasa como un suspiro a través de sus labios sedientos Lo que fue ya no regresa, este instante pasará Y el futuro más distante llegará, 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 llegará Hace milenios que los trenes se extinguieron Hace milenios que el romance terminó Todo brilla por un momento en los negros ojos del tiempo Luego pasa como un suspiro a través de sus labios sedientos Lo que fue ya no regresa, este instante pasará Y el futuro más distante llegará, 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 llegará Llegará, 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 llegará Llegará, 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 llegará Llegará, 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 llegará Gracias por ver el video.